Bueno, este año volvimos a incursionar con la Escuela Industrial Superior, con las prácticas profesionalizantes. En quinto año de la especialidad realizamos una prueba, la cual es optativa. Estimamos un orden de mérito, yo quedé en la novena posición. En los últimos años llevamos un trabajo con la empresa Sotik muy interesante. Estamos llevando adelante este trabajo junto con los tutores de la empresa. Teníamos un poco de miedo porque era una experiencia nueva, algo innovador que nunca habíamos hecho. Yo estuve en el área de calidad aplicada, realicé todo lo que sería una transición. Me asignaron al sector de IPR, Ingeniería de Procesos, y me dijeron que tenía que actualizar el plano layout. Yo me dediqué a realizar distintos tipos de instructivos y distintos tipos de procedimientos. Tuvimos una experiencia formidable con los chicos porque aportaron mucho con su trabajo. Siempre Sotik está muy bien predispuesta para que nosotros podamos acercarnos con un grupo de chicos. Las prácticas profesionalizantes son un buen complemento a los conocimientos adquiridos en la escuela, ya que en un ámbito de trabajo se deben adquirir responsabilidades, buscar soluciones y proponer ideas. Básicamente sería entrar a una empresa, entender cómo funciona, para que luego a la hora de insertarse nuevamente, pero en un ámbito laboral, puedas tener un mejor desempeño. Es una oportunidad muy buena para que el mundo laboral no te choque de golpe. Puedes notar la voluntad y el esfuerzo que le ponen los tutores a la hora de que vos te lleves el máximo contenido posible. Agradezco totalmente a mi tutor y a las personas que me ayudaron durante la experiencia, los lazos que se formaron en el corto tiempo. Me ayuda muchísimo a la hora de afianzar conocimientos, la confianza, a la hora de entrar en un ámbito donde se te presentan un montón de complicaciones y vos tenés que buscar soluciones rápidas. También sirve a la hora de trabajar de manera colaborativa porque ahora es fundamental. No solo aportamos a la sociedad y ayudamos a la escuela, sino que para nosotros es muy valioso lo que la escuela nos brinda. Sería muy gratificante y realmente un hecho muy bueno que otras empresas tomen y adopten la posición que tiene SOTIC de establecer contratos con las escuelas para que puedan tener pasantes. ¡Gracias!